¡Fantastic Show presenta! Con una fotografía en la que Miley Cyrus deja ver su abdomen mientras posa en el desierto Sin embargo, en la imagen destaca que las costillas de la ex de Liam Hemsworth Parecen más marcadas de lo habitual en su esbelta figura Esta no es la primera vez que la encantante enfrenta este tipo de rumores Pues en 2012 se dijo que padecía de anorexia Hecho que Miley Cyrus negó rotundamente en aquellos años Para algunos internautas la imagen no es más que solo una mala pose de la intérprete de Slay Away Pero otros tantos externaron la preocupación de su perfil En la parte de los comentarios dejaron su opinión sobre el aspecto de Miley Te amo, pero tu cuerpo se parece al mío cuando fui a rehabilitación por anorexia Escribió una fan preocupada Otro usuario también comentó en la instantánea Te ves como un escalento rumbero Ella necesita encontrar su camino a casa y comer algo ¿Qué flaca está? ¿Debería comer algo? Ana Fueron otros comentarios de la imagen Actualmente Miley Cyrus se encuentra disfrutando de unos días de descanso en el desierto de Arizona Después de la ruptura que tuvo con K.K. Carter Que tan solo duró su relación dos meses De acuerdo con una fuente cercana a la revista People La pareja decidió terminar su relación Sin embargo, continúan siendo amigas Han sido amigas siempre Y estuvieron la una para la otra Cuando se separaron Pero ya no tienen una relación Simplemente eso Dijo la fuente Aparentemente La causa de la ruptura Había sido que Miley No se le interesaba En tener una relación seria por el momento Aseguraron las fuentes A medios estadounidenses El 26 de marzo del año 2006 Se estrenó la serie de televisión Hannah Montana En la que Miley Cyrus interpretaba a una serie de pop El primer episodio Obtuvo la mayor audiencia que ha más registrado En un programa de Disney Channel Siendo la mayor hasta mayo del 2011 Según The Daily Telegram Este hecho propuso a Miley Cyrus Al estatus de ídolo adolescente La revista Time Informó que El fenomenal éxito de Cyrus Se revía en parte a su talento Y en parte el Saber que Disney Ha marcado territorios Colecciona a sus estrellas Y las hace despegar Promocionar a Miley Cyrus Y a Hannah Montana Fue una pieza clave Para Disney Channel En esos momentos Pero tu opinión acerca de esto ¿Crees que Miley Cyrus Está sufriendo anorexia? Déjame saberlo En la sección de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!